También ahora, porque es el mismo Dios eterno, también ahora los saludo deseándoles la paz de Cristo en sus corazones. El número 254 del Catecismo continúa el tema del dogma, de la verdad revelada, de la Santísima Trinidad. Dice así, Las personas divinas son realmente distintas entre sí. El Padre no es el Hijo, y el Hijo no es el Espíritu Santo. Las personas divinas son realmente distintas entre sí. Dios es único. No hay otro Dios, pero Dios no es solitario. Más bien Dios es familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando decimos nosotros con toda verdad Padre, Hijo y Espíritu Santo, no son simplemente nombres que designan modalidades del ser divino. No. Son nombres que designan a una persona cada nombre. El Padre es una persona, el Hijo es una persona, y el Espíritu Santo es una persona. Entonces pues, estos nombres no son simplemente nombres de una sola persona, no. Son nombres de tres personas distintas. El que es el Hijo, no es el Padre. Y el que es el Padre, no es el Hijo. Ni el Espíritu Santo, el que es el Padre o el Hijo. Aquí la Iglesia en el Catecismo está subrayando la verdad de las tres personas divinas, distintas en cuanto personas. Todas ellas tienen la misma y única naturaleza, esencia divina o ser divino. Son distintos entre sí, por sus relaciones de origen. Es el Padre como Padre el que engendra eternamente al Hijo. Es el Hijo como Hijo el que eternamente es engendrado por el Padre. Y es el Espíritu Santo, el que procede. Entonces, distinguimos las tres personas divinas por las relaciones que tienen las tres personas divinas entre sí. El Padre es Padre y el Hijo es Hijo y el Espíritu Santo es el que procede del Padre. Por eso pues, con toda verdad, porque así lo enseñó Jesucristo. Jesucristo, ¿cuántas veces se refirió al Padre? Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra. Jesucristo tiene conciencia de ser Hijo del Padre, Hijo por naturaleza. Nosotros solo somos hijos por adopción. Es la unidad divina en la Santísima Trinidad. Pues, en el Evangelio encontramos, por ejemplo, como el poder de Dios personal, el Espíritu Santo, baja sobre María, desciende sobre María, fecunda a María. Es decir, el Espíritu, persona, crea en María el alma humana y el cuerpo humano de Jesús. Y sin dejar de ser Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, comienza en María, en el tiempo, a ser hombre como nosotros. Entonces, en Jesucristo sí, tenemos naturaleza divina como en el Padre y en el Espíritu Santo. Pero también en Jesucristo tenemos, encarnado, tenemos verdadera naturaleza humana. Como naturaleza humana de todos los hijos de Adán. Sí, nosotros profesamos esta verdad central, verdad principal del cristianismo, un solo Dios verdadero, en tres personas distintas. Y las tres personas distintas lo son porque se relacionan entre sí también de manera distinta. Todo el Padre es Dios, todo el Hijo es Dios, todo el Espíritu Santo es Dios, pero no son tres dioses. Una sola naturaleza que está en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Con alegría nosotros y con fe, con gozo profundo, recibimos esta revelación, de una manera especial, revelada por el Espíritu Santo en la persona de Jesucristo. Recibimos esta revelación y creemos en el Padre. Creemos en el Hijo engendrado eternamente por el Padre, que encarnado es Jesucristo. Y creemos en el Espíritu Santo, que procede eternamente del Padre. Una sola naturaleza divina, personada por tres personas distintas. Bendito y alabado sea el Señor, porque nos ha llamado a la fe, tenemos fe, profesamos nuestra fe y nos alegramos profundamente en Dios, porque nos ha dado a conocer la vida intratrinitaria, la vida íntima de la Santísima Trinidad. Que así sea para todos nosotros. Amén. Amén.